Ahora el problema está en que cuidado porque tengo que matar 3 enemigos en 2 turnos de atacante Tenemos... ¡Hostia que este tiene anticipación! ¡La madre que me parió! ¡Joder! Soy imbécil, no me acordaba de que este tío tiene anticipación Que también es como un Faraday 2.0 ¡Joder chaval! Que la hemos liado ¡Hola a todos! Soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends Y esta vez os traigo la review de Shenara's Bodyguard a nivel 130 Una review que me habéis pedido un montón últimamente Porque sabéis que ya lo ranqué pues hace unas dos semanas o así Pero bueno, la review de los monstruos al 130 no me suele gustar grabarlas del tirón Sino que me gusta probar el monstruo poco a poco, testearlo en PvP en copas altas Y ya cuando tengo más o menos claro cómo utilizarlo y qué tipo de estrategia seguir con él Entonces cuando ya os traigo la review A diferencia de las reviews de monstruos de nivel 100 que lo pruebo un par de veces en el mapa de aventuras Estos, hombre, ya que están a nivel máximo Que menos que intentar traerlos con, o mejor dicho, contra equipos competitivos Y que además más o menos ya lo traiga trabajado Que bueno, llevo como dos semanitas, ya digo, probándolo un poquito en PvP De vez en cuando, porque ya sabéis que yo suelo estar en copas bajas Y realmente es los últimos días cuando lo he podido llegar a probar Ahora mismo, vamos, estamos a dos días y pico de que termine la temporada Estamos en Legendario 3 con 4.144 copas Y pues vamos a ver qué tal va en esta cantidad Que lo, vamos, lo veo bastante chungo Porque es que al fin y al cabo, por mucho que Xeneras Bodigar sea bueno No deja de ser un monstruo de la tienda de equipo Que además es muy barato, que de hecho es una de las cosas Por las que recomiendo rankear a Xeneras Bodigar Aparte de que es un monstruo medianamente útil Es que está súper barato en la tienda Ahora mismo tenéis un montón de monstruos disponibles Vamos, por no decir todos, están todos en la tienda Y Xeneras Bodigar es de los más baratos 950 fichas Y ahora veréis, de hecho lo voy a comparar con otros atacantes en el mapa de aventuras No le falta realmente mucho daño Es verdad que tiene menos Porque no es un atacante puro como tal Pero lo compensa siendo bastante tanque Las reliquias le vienen bien para aguantar Incluso tiene aquí un estandarte Que está bien para cuando no tienes un control con un estandarte Como tengo yo a Timerion Y luego las habilidades tiene un poquito de todo Habilidades para hacer daño Con probabilidad de noquear como esta Puede quitar efectos positivos a un enemigo o a todos Y luego tiene un escudo a todos los aliados Y elimina efectos negativos Tengo que decir que bueno Xeneras Bodigar es atacante o support Realmente lo que quieras tú utilizar O sea, como lo quieras utilizar Yo lo utilizo como atacante Porque al fin y al cabo en magia tengo muy pocos monstruos Y ya tengo a Lernean con tres runas de velocidad grupal Entonces por no tener dos monstruos runeados exactamente igual Ya me ha pasado más de una vez que por guerras de alianza Por los requisitos que tocan Necesito un atacante de magia Para que me cuadren los equipos bien Y entonces he decidido poner a Xeneras Bodigar De este rol Pero creo que la mayoría de gente suele utilizar a Xeneras Bodigar De support De hecho una de las únicas cosas por las que me decidí también A utilizar a Xeneras Bodigar de atacante Es su ataque especial Que le triplica el daño Se cura a tope Se da un turno extra Y si lo utilizas de atacante Y os sale el ataque especial Podéis decirle adiós a los enemigos Porque se mueren básicamente de un golpe Entonces eso es algo que me mola un montón Y aprovechando que tengo runas de nivel 10 Y que lo puedo tener a nivel máximo Pues me apetece un montón pegarle un pimba Ahí a todos los enemigos a la vez Que de hecho lo vamos a intentar A ver si sale el ataque especial Y veis pues un poco lo que quita Y bueno no os preocupéis que no me he olvidado De coger comentarios para esta review Como siempre he cogido un par de comentarios De gente que me ha pedido a Xeneras Bodigar Y en este caso bueno He cogido los comentarios que decían Xeneras Bodigar En las últimas 24 horas Pero realmente lleváis pidiéndome esto Un montón de tiempo Así que bueno Un saludito para Emerson Martínez Que me dice Oye hazle la review de Xeneras Bodigar Al 130 Hopu Víctor el patrón Nos dice Hazle la review de Xeneras Bodigar Un saludito para Víctor Que además le contesta Fernan Pro Que ya la hizo Y si hice una review de Xeneras Bodigar Pero a nivel 100 Y creo que de nivel 100 al 130 El monstruo realmente no cambia Pero en el contexto sí Al subir de nivel Gana unas estadísticas mayores Y ahora a lo mejor el daño Además con una runa de nivel 10 Se puede notar más A lo mejor a nivel 100 Os parece más un soporte Y si lo veis con el daño que tiene ahora Pues decís Oye pues a mí me convence más de atacante O no A lo mejor lo veis y dices Hostia pues me parece una mierda de daño Tengo a Xeneras Bodigar Mejor me quedo con Xeneras Bodigar De su porque sería evidentemente Lo ideal en ese tipo de situaciones Pero bueno Así que bueno Un saludito también para Fernan Pro 2323 Luego Marco Álvarez Dice No sé si comprármelo Bueno creo que ahí se le ha olvidado Un espacio entre Bodigar y no Y pues bueno Espero que esta review te ayude Un poquito a decidir Si te lo compras o no Un saludito también para Marco Y por último un saludo Para José Muñoz Sánchez Que también me pide Que resuba la review De General Xenara Espérate Ah no De General Xenara Pues el comentario se ha colado ahí Pide la de General No la del Bodigar Pero bueno Igualmente ya salió en el vídeo Así que un saludito Y una bendición Madre mía Se me ha colado ahí Un infiltrado Ese Claro Yo es que pongo en el buscador De comentario Digo voy a buscar a Xenara A ver quién lo ha pedido Si lo ha pedido alguien Pues mira sale en el vídeo Muchas veces lo hago así Otras veces lo hago al revés Busco comentarios Que pidan monstruos Y si digo Ay este me interesa Pues le echo una fotillo Pero en este caso Como era uno que tenía pensado Subir igualmente Pues ya que hay gente Que lo está pidiendo En el buscador de comentario Puedo poner la palabra Xenara Y me salen ahí los últimos Que por cierto Si habéis escrito Xenara Con una N No sale ahí Lo digo para que intentéis Escribir bien Los nombres de los monstruos Más que nada Por si queréis salir en un vídeo Así que bueno Yendo ya al tema Como ya he hecho una review De Xenara Fodigar a nivel 100 Voy a ir un pelín rápido En cuanto a las habilidades Xenara Fodigar Lo que tiene por aquí Es un individual Ahora mismo no me acuerdo Del daño Me cago en todo Y no tengo la wiki abierta Así que ahora vemos El daño numérico en combate Que sale dentro del combate Pero bueno Un individual muy poderoso Que es gran cancelación astral Que elimina los efectos positivos De todos los enemigos Esto ya tengo más que comprobado Que es verdad Que los elimina en todos Pero lo elimina después De hacer el daño Lo que quiere decir Que esto no es para hacer Counter a Elvira Que le quita la evasión Si Pero no es como Warzak Que primero quita los efectos positivos Y luego mete el daño Así que cuidado con eso Como soporte por ese punto Va muy bien Porque tenemos Eliminar efectos positivos Eliminar negativos Y un noqueo del 50% Que puede ser más o menos suficiente Para utilizar lo de soporte Pero como atacante Esto elimina los efectos positivos Pero no mete el daño Si es una evasión Ahora si lo que está quitando Es una regeneración de vida Es verdad que el daño Se lo mete Y la regeneración de vida La pierde Así que depende Para que sea Lo de quitar efectos positivos Este ataque puede ser Más o menos útil Que por ejemplo Los eliminar efectos positivos De Warzak Samael Y todos estos Luego Tiene No es que gran Cancelación astral Pero tiene Cancelación astral normal Que quita un poco menos También elimina los efectos positivos Pero en vez de grupal Individual Y lo bueno que tiene Es que tiene 0 turnos De cooldown Por lo cual este monstruo No solo tiene una pasiva Que le hace inmune al aturdimiento Sino que tampoco le puedes hacer Recuperaciones activadas Porque te vas a comer Un ataque individual Medianamente poderoso Que además elimina efectos positivos Por lo cual también Para hacer counter a Timerion Va medianamente bien De hecho Ahora que lo pienso Magia es fuerte contra metal ¿Verdad? O sea que encima Le metes efectivo a Timerion Entonces este es como atacante Contra un Timerion Va perfecto Incluso tengo que probarlo Porque ahora mismo no lo sé Pero si tiene daño en bucle Y metes esto No sé si llega a devolverte la habilidad Por el tema de que Aunque elimine los efectos positivos Después Creo que cuando va a hacerte el daño en bucle Ya no lo tiene Por lo cual no lo hace Pero no estoy 100% seguro ¿Vale? Así que eso por ejemplo Si que me queda por probarlo un poquito De esa forma este monstruo Saldrá seguramente En la serie de Robas tu líder legendario Porque lo tengo al 130 Y lo utilizaré Luego el siguiente ataque Gran noqueo anagramico Esto es un grupal de 45 Si que me sale el daño de memoria Y tiene 50% de noquear Esta habilidad En un principio Cuando Oceanara Fodicar salió Estaba bug Como la mayoría de habilidades del 50% Y noqueaba siempre La gente empezó a dejarlo Por ese motivo Y se acostumbró a tener en cuenta Que este ataque O sea Empezó Empezó a pensar Que este ataque es para noquear Y este ataque no es para noquear No es para parar enemigos Que quieres utilizarlo de soporte Pues está claro que al final Intentarás hacer eso Pero si lo estás utilizando como atacante Es simplemente un grupal Para quitar mucha vida Que noqueas Pues mejor Si noqueas Eso que te has llevado Pero lo ideal es usar esto Para quitar vida Sobre todo Si te sale el ataque especial Que te va a triplicar el daño Y te va a devolver el turno Haces entonces Haces entonces Gran noqueo anagramico Y quitas muchísimo A todos los enemigos Y por último Tenemos gran limpieza arcana Que esto lo utilizaremos Si estamos a punto de morir Para ponernos un escudo De mitad de vida Que está muy bien Porque al nivel 130 Tiene 65.609 de vida Que es bastante Y más teniendo en cuenta Que tenemos un escudo De reliquia Que se le puede equipar El de tenacidad Que le va a dar A todo el equipo Un montón de armadura Entonces entre eso Y los escudos que puede dar Al final Tienes un atacante Que puede medio noquear Puede eliminar efectos positivos Hacer de support Por poner escudos Lo dicho Para el precio que tiene Está muy bien Otras habilidades Que se pueden tener en cuenta Tenemos otra aquí Tipo tanque Que sobre todo Si lo vais a utilizar De support A lo mejor podéis Tenerla Que es forma de escudo místico La cual se da provocación Y otorga un escudo Del 100% a sí mismo Esta habilidad Realmente puede parecer Un poquito mejor Que ganar limpieza arcana Pero es que a mí Eliminar efectos negativos A los aliados Me gusta mucho Y más proteger en general Más que protegerte a ti mismo Y provocar Si fuese el soporte Pues digo vale Que se lleve los golpes El soporte Pero siendo el atacante Y el único que suele quitar vida De mi equipo No me apetece Que los golpes Vayan hacia él Así que ese ataque No me terminó de convencer Lo suficiente Noqueo anagramico Tenéis aquí un noqueo Del 100% Pero es individual Por lo cual Este ataque Lo he dicho Lo dejé Porque tiene daño grupal No porque tuviese noqueo Así que si alguien Lo que quiere es un noqueo Quizás debería de tener Noqueo anagramico Para al menos Noquear a un enemigo De forma segura Y dicho esto Yo creo que ya está Porque el otro es un escudo Del 75% Que para eso te dejas El del 100% Así que pues nada Vamos a utilizarlo Aquí en PvP Voy a equipar Unas reliquias Aquí a Undertaker Que es uno de los miembros Del equipo Que vamos a utilizar De momento No sé si ahora Cambiaré de equipo Y pues nada Tenemos a Timerion Con Undertaker Y con Xanaraz Bodigar Aquí la principal desventaja Es que me falta Bastante, bastante velocidad Por lo cual Es muy probable Que ataque yo segundo De hecho estoy viendo Que hay dos Elviras En el otro equipo Y de hecho Me está tentando Hacer una cosa Que es quitar al Emic Voy a ponerlo en ataque Quiero comprobar una cosa ¿Cuánta velocidad tiene Inmismo? 4, 3, 6, 8 Si Xanaraz Bodigar Es más rápido De lujo Pero creo que no 4, 2, 9, 8 No funcionaría Es que quiero poner Primero Xanaraz Bodigar Quitarle los efectos positivos Y luego atacar con Inmismo Pero Inmigo ataca antes O sea que al final Se me jode la estrategia No sirve No sirve Porque estoy pensando Que otro atacante Tengo yo Que sea más lento Que Xanaraz Bodigar Flamerion quizás es más lento No lo sé Sin contar grupales Por supuesto 4, 3, 6, 8 4, 3, 6, 8 Contra No 4, 2, 9, 8 Es que esto es lo malo De Xanaraz Bodigar De soporte Y es por otra de las razones Que yo no lo utilizo así Es más lento Que la mayoría de atacantes Por lo cual al final Como no sea que le saques nivel No puedes hacer las estrategias bien Prince Charles Que está al 120 Igual sí que me puede servir 4, 1, 3, 4 Pues mira Este es posible que me sirva Vale Viendo un poco los enemigos Que me están tocando Sintiéndolo mucho Me apetecía utilizar ese equipo Pero a esto ya parece Un Robacto Líder legendario Así que Hay que tirar un poquito De estrategia diferente Voy a reliquear A este equipo Y ahora vuelvo Vale, bien Ya he equipado Lo que creo que son Las mejores reliquias Para este equipo Contra lo que nos vamos a enfrentar Y pues a ver Entre las opciones Que tenemos aquí Bueno, tenemos también Defensas que podemos hacer venganza Pero a ver Es que también Las opciones que hay Vaya tela Talasa, Elvira O tres Son dos Warmaster y cosas Que dice tus Vaya tela, ¿no? Hay otro que no tiene Warmaster Pero vamos Bueno, sí Tiene Barbael Barbael con Gelotron Que es imparable Yo qué sé, tío Como que no me convence Nunca No me convence nada Ninguna de las batallas La pregunta del millón aquí Es quién quita efectos positivos Porque turno extra Tengo Me he puesto un Prince Charlie Por lo cual yo creo Que lo mejor es contra Steven Tijuana Que ahora mismo No sé si quita efectos positivos Pero tiene que ser seguramente Más rápido que yo A ver qué tal sale la estrategia Aquí Esto además de ser una review De Xenara Fodigar Es una pelea jodida Por los enemigos A los que nos enfrentamos Con modo por uno Tranquilidad Que quiero ver Qué es lo que hace el enemigo Si os digo la verdad No tengo ni idea De si Talasa tiene Quitar efectos positivos O no No parece Porque de momento Ha hecho un ataque Sí, sí Sí que tiene Quitar efectos positivos Pero bueno Se lo ha quitado aquí Madre mía, tío Que me va a hacer la de Dios En un solo turno Me ha quitado el rasgo Los efectos positivos Me ha congelado a esta Y ahora este Hostia, ¿va de atacante O qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, va de atacante, tío Va de atacante el Necromancer Esto sí que no me lo esperaba Pero bueno La función de Elvira Que es hacer que llegue El turno de Prince Charles Más o menos sin problema Ha... Yo creo que Ha sido un éxito Ahora el problema está En que cuidado Porque tengo que matar Tres enemigos En dos turnos de atacante Eh... Tenemos... Hostia, que este tiene anticipación La madre que me parió Joder, soy imbécil No me acordaba De que este tío Tiene anticipación Que también es como Un Faraday 2.0 Joder, chaval Que la hemos liado Bueno, pues Habrá que Inventar algo Sobre la marcha Sí, además que tiene anticipación Y claro, lo tiene de atacante Si no estuviese de atacante Pues digo, bueno Sin ningún problema Joder, pues mira Si os digo la verdad Este tío tiene un buen Un buen equipo de defensa Tiene a Elvira Para dar por culo con la evasión Un monstruo que quita efectos positivos También es que tiene Tres Warmasters Tío, al 130 Que, hombre Como para que no esté bien Un equipo así Pero bueno A ver qué se me ocurre Qué puedo hacer Vamos Lo que se me ocurre Es matar de un golpe A Necromancer Es lo que mejor se me ocurre Como veis Esto quita efectos positivos A todos Todos los potenciados Y cosas que tenían Los enemigos Seanara Fodigar Se los acaba de quitar Y le hemos quitado Mitad de vida al Warmaster Que no está mal, ¿vale? Para un monstruo que tiene Una runa Entonces aquí Lo que voy a hacer Es meter lanzamiento De sombrero Que aunque tenga turno extra Me voy a cargar a este De un golpe Se activa la espada de Hakugan Y no llega ni a atacar Ahora La cuestión es Además se activa la máscara De Hexastur Que me regenera Lo poquito de energía Que he gastado Ha salido bien Yo creo que al final Vamos a ganar el combate y todo Y ya lo que tiene Mira, cuidado Porque esta tiene armadura de Tetis Dice Tras ser golpeado Puntos de energía Todos los Pero que tipo de reliquia Super rota es esa Y tiene dos Pero como tiene dos Armadura Y el amuleto Pero que tiene tres reliquias ¿Cómo? Tiene tres reliquias puestas Este tío Tres reliquias Amuleto de Frostbite Armadura de Tetis Armad ¿Cómo? Estoy flipando ahora Pero tiene tres reliquias puestas O es que es una reliquia grupal O sea Amuleto de Usur Espada de Hakugan Armadura de Tetis Por dos Además uno elimina Doscientos trecio Otrocientos veintiocho Y luego tiene amuleto de Frostbite Es que no entiendo ¿Qué está pasando aquí? O sea Cuando termine de matar a esta persona Voy a entrar en su perfil No entiendo ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo mierdas? Tiene tres reliquias En vez de dos Ni idea Y bueno El amuleto de Frostbite Dice Tras golpearse El objetivo está congelado Provoca nueve mil puntos Madre mía Encima es bastante daño Y dos veces lo va a tirar Y tiene congelaciones A punta para Tetis Bueno Tetis Talasa Le he llamado Tetis todo el rato Se llama Talasa No sé si me he confundido Ahora que lo pienso En fin Serafín Es que se va Es que no Tengo que matarla en la última Porque me va a quitar toda energía O sea En el momento que ataque Bien Príncipe Charla Empieza ahí fallando La debilidad ante la natura Para que encima te falte daño ahora En fin No me queda otra Después de leer todo eso De matarla por último Y que me quite la energía Y al final Me la podía más o menos Regenerar con la máscara De Casastur Pero no sé en qué orden Se va a activar Si primero su armadura Después mi máscara Porque al final Se puede resumir todo En que termine Yo a cero de energía Y ataca este dos veces Hostia Gran espadachín Mejor cantante Creo que me acaba de salvar El maldito culo Esto de qué tipo es Tipo especial Esto es 35 de daño Y esto 40 Vale Mejor misión épica Se va a activar ahora Mira Debilidad ante la natura Bien Se activa Mi máscara de Casastur Primero Entonces esto es lo que yo decía Que me iba a quedar sin energía Y no se ha activado su Ah Porque ya tiene Ah bueno Que tiene que tener Ah no Ya entiendo lo que pasa Tío Ya entiendo lo que pasa Es que la armadura de Tetis Tiene dos trigger Tío Dos activaciones No tiene tres reliquias puestas Es que la armadura de Tetis Se divide en dos Coño Que no lo había leído bien Es que uno pone Que se activa cuando tiene De hecho no Tiene sentido Está mal escrito Es que está mal Es que está mal escrito Tío Dice Si la vida del portador Es inferior al 75 Hace tal No Es cuando es superior al 75 Y cuando es inferior al 25 Hace la segunda activación Está mal la descripción Tío Y me está liando Un huevo Así que bueno Por ahí me voy a salvar Porque no se activa Cuando está entre 25 Aunque aquí tampoco se ha activado Y tiene menos de un 25 ¿No? Esto tiene más bugs O algo tío Ahora lo comprobaré bien Después de este combate Pero me está esto rayando tela Sé que es la review De Xanara Fodihar Y no me debería de entretener Con estas mierdas Pero de verdad Me está rayando tela Lo que está pasando aquí En fin Hemos ganado el combate Que es lo importante El legendario 3 Con un equipo sin Nemesis Y sin Warmaster Que ya es algo Ah no sé si he utilizado Warmaster He utilizado Elvira Vale no he dicho nada Y yo dándome la review de pro Sin Warmaster y sin Nemesis Y tengo a la Elvira en el equipo No pero en serio Voy a mirar el equipo Que está utilizando El rival un momentito Encima nos ha salido Zara Tío Vamos a ver Es que esto me ha rayado muchísimo Mira las reliquias del rival Las dos cosas se activan Tras el golpeado Ah si la energía Uno Joder tío Que lioso eh Es que uno es Si la vida es inferior Que no se ha activado igualmente Y otro es Si la energía es inferior Veis que tiene dos activaciones Así decía Yo digo coño Tiene dos armaduras Y luego un amuleto Me ha extrañado muchísimo Es que es la primera vez Que me enfrento a eso De todas formas Dejadme una cosa Se me activa ya el escudo Porque he tardado tanto en atacar Que al final me han atacado de medias Así que esto más que subir copas Estoy bajándolas Pero bueno la cosa aquí no es subir copas Ya subiré el último día Aquí el tema está en Básicamente en ver a un poquito De cenar a bodigar en acción Y hacer combates top Que hace ya tiempo que no lo hacía Y me apetecía Entonces quiero ver en un momentito Esa reliquia en inglés Porque tiene toda la pinta De que eso está mal traducido O tiene fallos ahí Dice Después de ser golpeado Si el portador Es que no es vida tío Ponía vida ¿verdad? Dice Si la estamina es superior al 75 Elimina estamina del atacante Si la estamina es inferior del 25 Elimina de todos los enemigos O sea es una armadura Bastante condicionada A ciertos A ciertas cosas Así que Vale De hecho la idea de esa armadura Entiendo que es Que si te hacen devoradores de energía Quites toda energía a los rivales Y si te atacan Porque te dejarían a cero Y su boca se activa después Vamos no sé cómo funciona esa reliquia Porque no la he utilizado De hecho esta reliquia es muy difícil de tener Porque te la dan por tener Atalas al 130 En fin En fin Está bien la cosa Vale ahora lo entiendo Pero vamos Está no mal traducido Sino que han puesto en español No sé por qué En vez de energía Vida Entonces Por lo menos mira No hemos visto de momento En el primer combate Muy bien a Sanar a Fodigar Pero hemos descubierto El misterio de la armadura de Tetis De por qué había Por qué parecía que había Tres reliquias Y por qué no se ha activado De hecho Pone vida tío Si pone vida Ahí hay un fallo Que tendré que informar De que no está bien La descripción Y pues lío bastante Entonces Siguiente combate Viendo ya un poco Cómo ha salido la cosa Voy a intentar ir contra Rebeca79 Vale Vamos a seguir con la misma estrategia En este caso No hay nada de anticipación De lo que me tenga que preocupar Eso sí Aquí vamos a sufrir Lo que es una Zara al 130 La gente decía Que es inútil este Warmaster Y no sé qué Aquí Vais a ver de primera mano Lo jodido que es Zara ¿Y cuál es lo jodido? Pues que te entras En un combate En el que te encuentras Que los enemigos Principalmente tienen evasión Nada más entrar Que eso ya es un problema Son Warmaster Pero es que encima Tienen una cantidad de vida Que parece en 3 euros Al 130 La estrategia de Talasa Por lo que veo de la IA Es la misma que de antes Lo que ha salido mal ¿No? Ah no es que Madre mía Esto parece un Voltaic Chaval No al final Le he terminado exactamente igual Esta creo que quita efectos positivos Pero no lo ha hecho Ha dado un turno extra Por lo cual puedo tener un problema Porque si vuelve a quitar Hostia odia congelación Fluido de alta presión Madre mía Talasa ¿Qué esto qué es? Un Voltaic Un Mercurius Un avión ¿Cuántos ataques va a hacer? Chaval ¿Qué set de ataques le ha puesto este? ¡Otro ataque! El elegido Talasa Pero bueno ¡Otro ataque! Fluido de alta presión ¿Pero qué me está haciendo? Menos mal que la IA Me ataca a Elvira Como si le tuviera manía Porque está a nivel 100 Joder La que me ha liado en un momento Bueno pues nada Pasa su turno El elegido otra vez Espérate El combo Hostia tenemos aquí El Pulpo Voltaic Joder La que me está liando en un momento Menos mal que la IA juega mal Os lo digo La IA llega a jugar bien Con este monstruo Y en vez de hacerme esto Que me ha hecho Elvira Me lo hace a Prince Charles Y a Charara Fodigar El mega congelarlos Y dar odia congelación Aquí a uno de estos Y me revienta Es más Si le da la odia congelación A Elvira Me parte ya por la mitad Joder La que me lia Ha estado gracioso el tema En fin Aquí el daño Lo tiene Prince Charles O sea que yo lo que voy a hacer Con Charara Fodigar Es quitar todos estos efectos Positivos que hay aquí Además La inmunidad Ante las torturas También lo quitamos Que viene muy bien Para quitar Esa inmunidad al veneno Que va incluida Entonces Gran cancelación astral Vuelve a ser el ataque Estrella Que vamos a hacer aquí Ahora la pregunta del millón ¿A quién voy a matar? A Talasa, a Elvira O a Zara En fin Aquí Zara Está dando un montón De vida grupal La idea es matar a Zara Primero Pero eso sí Hay que quitarle El efecto positivo primero Entonces voy a hacer Gran cancelación astral ¿Vale? Quitamos efectos positivos Y yo sinceramente De verdad lo digo Mataría a Zara primero Como tiene de todas formas Tipo planta Lo suyo es meterle La habilidad entre la natura Que no ha salido bien Pero bueno Creo que ahora A ver La voy a matar primero Porque fijaros lo que pasa con la vida Que se reduce un montón Creo que si ataca En otro orden Da igual Ahora que lo pienso Porque se reduce por porcentaje Si funciona bien No es la reducción de vida Más tarde Pero bueno Voy a atacar por ejemplo Aquí a Talasa Que no me he fijado Si tenía cosas que me quitan energía Pero no lo parece Voy a atacar otra vez Con capa enredada Yo creo que tengo daño Para matar a todos Y hay que tener en cuenta Que Zara revive Que tiene Pozo y Maduriel Que no me he olvidado No me he olvidado de eso Vale Ahora lo suyo es misión épica Y me la cargo Es que ahora al cargar La vida creo que se reduce Lo que pasa Ahí está Se reduce Y ahora al entrar en combate Creo que vuelve a ponerse Exacto Pero si os dais cuenta La vida ha disminuido Y ha aumentado La vida actual De Talasa O sea que en verdad No hay por qué matar primero A Talasa Lo que pasa Que quería comprobar también eso Porque digo Si la mato primero Se quita esa vida extra Que tienen Y pues mucho mejor Por cierto Me queda alguna Si me queda de la máscara De Casastur Dos cargas Voy a atacar aquí A Talasa Y ahora hay que recuperar Energía pegando Por ejemplo A Elvira O algo de esto Pero bueno Como tengo energía de sobra Voy a hacer lanzamiento De sombrero Y ahora al hacer misión épica Recupero energía Atacando a Zara Si no me equivoco Vamos si no he hecho mal Los cálculos Le meto además Debilante la natura Ahí está la máscara De Casastur Que ahora me queda otra carga Y recupero Ciento de energía Muy bien Encima me ha salido El ataque especial Por lo cual esto Ya está hecho realmente Vamos a hacer Refilo sudoroso por aquí Voy a poner esto ya A modo por 4 Porque ya más o menos Llevo la situación Del combate Y ya la cosa es aquí Meter daño suficiente Para matarlos Ok Una capa enredada por aquí Y ataque especial Diría yo Amuleto de curación Por encima ya está Perfecto Bueno Otro combate ganado De momento va bien A ver ¿Quiénes son los protagonistas De este combate? Prince Charles y Elvira Xanara de Bodigar Está ahí un poco Medio de adorno Y es por eso que digo Que también se puede utilizar De soporte Porque si no llega a tener Esa fuerza Xanara de Bodigar Quitar vida quita Antes le quitamos mitad de vida A Nicromancer Y marcó la diferencia Si no llegó a hacer eso Xanara O sea La rana Gustavo Hubiera necesitado más ataques Y al final Me puede matar de un golpe Con la anticipación Entonces ahí estuvo bien Entonces por eso Al final dependerá de la situación Habrá veces que la fuerza Dice tú Hostia No sé para qué le tengo Puestas runas de fuerza Si al final lo uso Para quitar efectos positivos Y otras veces que tal Lo que pasa que aquí Es porque la rana Gustavo Está al 120 Si la rana Gustavo Estuviera al 130 Atacaría antes que Xanara de Bodigar Y todas estas estrategias Pues no servirían para nada Así que bueno Siguiente enemigo Faraday como que no Y Yasmín Podemos intentar hacerlo de antes ¿No? De matar a Necromancer Primero con O sea Hacer que no No ataque siquiera Con la anticipación Entonces Teniendo en cuenta eso Podría ir contra Yasmín Pero tiene Quitar efectos positivos Con Samael Así que aquí Me voy a tomar el lujo De recargar O sea Voy a recargar Porque los enemigos que hay ahí Son jodidos Y me vuelve a salir Yasmín Me encantan O sea Si hay una cosa Que me encanta del PvP Son los emparejamientos O sea Una cosa tío Una dulzura Pues creo que voy a ir Contra Emac Porque es el mismo equipo Con el que nos hemos enfrentado antes No la misma persona Pero sí mismo equipo Solo que Necromancer aquí No va de atacante Por lo cual yo creo que Incluso mejor Voy a quitar esto de modo por 4 Que me pone nervioso Cuando el equipo enemigo Me va a atacar a tope Y bueno Después de este combate Ya habremos hecho 3 combates PvP Esto ya digo Parece más un Roast Tú líder legendario Que una review Pero bueno En verdad hay gente que le gusta eso Pero bueno Como quiero enseñar bien A Sanara Fodigar Y aquí nada Que hemos hecho un ataque Y voy a volver a hacer lo mismo Porque es lo que mejor me sale Digo De rentabilidad Ahora nos metemos En el mapa de aventuras Y os enseño un poquito Comparaciones de daño De este atacante Con otros Pero vamos que aquí Ya digo Lo tengo claro Lo que hay que hacer Es además matar A Necromancer el primero Así que lo que voy a hacer Es meterle El daño a él Eso O también matar a Elvira Ahora que lo pienso Porque si matamos a Elvira De un golpe Este señor al final Lo que hace es dar turno extra Si se lo da a Elvira Y me hace un grupal Y me mata Porque de un golpe No me voy a matar al Necromancer Eso lo tengo bastante claro Esto es arriesgado Es que Necromancer Lo jodido ya no es la anticipación Y sus ataques de por sí Pero es que también Lo estoy pensando Voy a revivir Hay que matar a ese primero Es que voy a revivir Vale Pues voy a hacer Gran cancelación astral Y este combate En verdad creo que lo voy a perder Aunque sea el mismo equipo de antes Aquí la gran diferencia Es que Necromancer No va de atacante Sino va a Elvira Entonces depende de como lo haga la IA Puede salir bien O puede salir mal Le voy a quitar energía Ahí un poquito Que a lo mejor eso me salva Etero en volutas Creo que le ha dado turno extra A Talasa Sí Le ha dado turno extra a Talasa Que ha hecho el elegido de Talasa Se ha dado turno extra a sí mismo Con odio y congelación Fluido de alta presión Que vuelve a ir a por Elvira Y de nuevo La IA Me está salvando el culo Si la IA Estuviese ahora mismo jugando bien Y no se encabezonara con Hostia Hasta aquí he llegado Hasta aquí he llegado Ahí ha hecho algo diferente Pero vamos Le ha dado Hostia Es que esto ataca Madre mía Talasa Es que es voltaic Yo no había visto un combate Contra Talasa al 130 Pero no jodas Chaval A ver De todas formas La mayoría de cosas que está haciendo Son inutilidades Porque yo cuando probé a Talasa En su review Tan largo el combo No era Pues nada Hasta aquí hemos llegado Me han me cagado congelado a los 3 No paran de darse un turno extra Entre uno y otro De hecho es que no entiendo muy bien Que es lo que están haciendo Si os digo la verdad No entiendo muy bien Que es lo que están haciendo Para tanto turno extra Había mirado a los ataques Porque esto es el pan de cada día Ahora mismo El legendario 3 Y hombre Cuanto antes me acostumbre A luchar contra esto Pues mejor Pero vamos Que ahora mismo estoy jodidísimo Porque tienen odio y congelación De todas formas Están fallando muchísimo Es que no sé que hace Tío Le he elegido a Talasa Que da turno extra Más odio y congelación ¿No? Comedora de Platon Es rasgo inadebilitado Parece más turno extra Y eso es el ataque Que no sé que es lo que hace Pero también da turno extra O sea Todos los ataques dan turno extra Yo no recuerdo a Talasa Con tantos turnos extra O sea Es que es brutal Y como tiene la pasiva esta Que da un montón de energía Voy a mirarlo Porque de verdad digo Que no recuerdo Que tuviesen tantos turnos Extra los enemigos Si lo llego a saberme Pongo un Faraday tío O sea Del tirón Es más La próxima vez que luche Contra Talasa Viendo como juega la IA con él Me voy a poner posiblemente A un Faraday Me lo voy a poner De hecho Viendo que atacan primero Sería muy rentable Esto ya Me lo guardo barrado A tu líder legendario Pero Faraday Con Prince Charles Y Elvira Podría ir muy muy bien A ver Una cosa que quiero ver yo Que mierda de ataques tiene esto Vamos a ver Aplica Inhabilitación del rasgo A un enemigo Y turno extra Ok Odia congelación A un aliado Y asimismo turno extra Ok Elimina todos los efectos Positivos de un enemigo Y turno extra Y esto es Elimina todos los efectos Positivos de un enemigo Inhabilitación del rasgo Y mega congelación A todos los enemigos What Y como es que ha fallado Tantas veces Este ataque Es que yo creo que no lo hacen Es que yo creo que la Talasa Este ataque tarda un montón En hacerlo Pero vamos Talasa para mi Es uno de los mejores Warmaster Yo no se quien dijo Que los nuevos cambios Le jodien Pero que los nuevos cambios Le jodien Tiene aquí una pedazo De estrategia Que quita efectos positivos Rasgos Que da odia congelación Que te triplica el daño Te mega congela a todos Osea esto es una burrada Pero este ataque Me parece que Que no mega congela a todos Osea no estoy ahora mismo Muy seguro Pero Casi que estoy por cambiar El juego en inglés Ah pues mirando Las descripciones en inglés Y que mega congela esto a todos Y desactiva Lo que pasa que los efectos positivos Y el rasgo solamente Ah claro por eso Porque yo tenía evasión En los otros dos Ahora me cuadra todo Ahora todo Lo que ha pasado en la pelea Me cuadra Claro como solamente Me puede quitar la evasión a uno Por eso solo me mega congela a uno Y los otros dos no Pero vamos Que Talasa Es brutal eh Es brutal Es brutal De hecho lo estoy pensando Y bien usado Talasa Puede quitar la evasión a todos Porque tiene tanta energía Que mirad Hacéis High pressure fluid Quitáis efectos positivos a uno Y ganáis un turno extra Dos turnos de cooldown Hacéis plantón iter Y quitáis una pasiva Turno extra Hacéis talas achusen Y turno extra Han pasado dos turnos Vuelves a tener High pressure fluid Le quitas la de esto a otro Eh Turno extra Y aquí la he cagado Porque tenía que haber hecho Talas achusen ¿Vale? El orden realmente es High pressure Talas achusen Plankton Otra vez High pressure Talas achusen Y creo que después Ya no tienes disponible El siguiente ataque Pero bueno Le quitas la evasión a dos Creo que es lo máximo Que puedes llegar a hacer Y por último Abyss botón Si no he construido mal En mi mente Los ataques Creo que puedes hacer eso Que es más que nada Lo que estaba intentando Hacer el enemigo La IA Pero ejecutado de forma Muy aleatoria Porque no estaba yendo A por quien debería De ir los ataques ¿Vale? Pero vamos Muy muy OP Este Warmaster Me encantaría conseguirlo Pero claro Muy OP al 130 Es la diferencia Entre Talasa y Elvira Por ejemplo Yo prefiero a Elvira nivel 100 Pero al 130 Está claro que hay combos Que están muy OP Así que bueno Para terminar Para que veáis un poquito Este monstruo Porque la verdad Que no lo hemos visto Una mierda Los combates Muy interesantes Creo que la review O sea me gusta Como ha salido la review Pero no me gusta Un poco Como han salido Lo que es Ver a Xenaras Bodiga ¿Vale? No se ha visto realmente Muy bien Lo que puede llegar a hacer Entonces ya Por lo menos Para que veáis algo ¿Vale? Voy a poner 3 atacantes Al 130 Que tampoco tengo muchos Después me voy a decir No usas a Imbok Es que tampoco tengo muchos O sea Al 130 Con una runa de fuerza Aquí tenéis 3 ejemplos Imbok, Igursu Y Xenaras Bodiga ¿Vale? De hecho mejor que Igursu Debería de pedir A un general Que también es de la tienda De hecho voy a hacer eso ¿Vale? Voy a meter al general Nishan Un monstruo De 2500 fichas de la tienda Comparado con uno De 950 fichas Está claro que este además Tiene una máscara de Baltasar Que le va a hacer quitar más Luego el estandarte de carga Lo tienen exactamente igual Y lo que tiene este Es más tanquicidad Por decirlo así Me he inventado la palabra No os preocupéis Me la he inventado Pero bueno Lo que tiene es una reliquia Que le va a dar el escudo a todos Si la tenéis Por supuesto Aquí habrá muchos peros Porque si tenéis Máscara de Baltasar Pero no tenéis Escudo de tenacidad A lo mejor os viene un poco mejor Nishan Bodiga Hostia pero es que aquí es poco efectivo Joder Aquí es poco efectivo Así que me jodo un poco La estrategia Pero bueno Lo que puede llegar a quitar Nishan Bodiga Uy perdón General Nishan Con un individual es 47.000 ¿Vale? Con estas runas de fuerza Lo que puede llegar a quitar 47.000 he dicho Este con un ataque Aurelio Es nada porque ha fallado Magnífico Y migbo Me ha dejado con el culo al aire Lo que puede llegar a quitar Senara Bodiga Con un individual más fuerte Que es de 70 Vamos a ver cuánto es el daño Ahí lo tenemos 42.000 La diferencia de daño Entre el general Nishan Y el guardaespaldas este Es de 5.000 Y tened en cuenta que este Tiene 1.400 más de poder Por esa máscara Por lo cual ahí está también Un poquito La diferencia En cuanto al grupal más fuerte Aunque aquí está reducido A la mitad Lo que quita de forma normal Es el doble 12.520 por 2 Son 25.000 ¿Vale? Lo que quita este señor Con una grupal de nivel 10 Es 25.000 Lo que quita este es más Porque directamente Lo mata Y lo que quita Senara Bodiga Es evidentemente más O sea este de grupal Tiene 45 Lo cual quita más Y es 27.000 La diferencia aquí No es tanta Pero de nuevo El general Nishan Tiene una máscara de Baltasar Y aún así Sin máscara de Baltasar Ha quitado más Senara Bodigara Así para que veáis un poco Como realmente Hay gente que dice Que este no es atacante Pero sí que usan A Nishan de atacante Cuando quita menos En algunas situaciones Que el guardaespaldas Y de nuevo Si os sale el ataque especial Del guardaespaldas De Senara Tiene un Faiz Pero increíble Entonces voy a quitar Ya por aquí A Nishan Y voy a meter A Ighursup También por comparar Con otro atacante Aunque las runas De velocidad grupal Sean diferentes La fuerza es exactamente La misma La que tienen de bonus Los tres Entonces para ver También un poquito El ataque de Mik Vamos a hacer a Aurelio Por aquí Que antes ha fallado Y en este caso Tenemos un 47.000 De daño Que es lo que quitaba Nishan Pero sin la máscara De Baltasar A este No le ha hecho falta Ese ataque Pollos todos Imagino que quitará Incluso más Que este Porque es un grupal De 50 Y la fuerza Más o menos 9.000 8.000 Sí Encima tiene incluso Más fuerza Individual ya lo hemos visto Grupal también Realmente lo que podemos ver Lo que quita con 0 turnos De cooldown Aunque sería con Astral Cancel Que en este caso Quita 33.000 Para 0 turnos De cooldown Está muy bien Teniendo en cuenta Que a Timerio Le quitaríamos un 50% Más porque es efectivo Y en el caso De Igursus Con Etna Lo que llegamos a quitar Es 39.000 Menos que los otros dos Pero mete arenas Moviliza Que ahí también Hay que tenerlo en cuenta Pero bueno También y mismo Mete ahogamiento Es que aquí hay muchos peros Comparar monstruos No es tan sencillo Como mirar cuánto Quita cada uno Pero lo único Que quiero en verdad Que veáis Es que Al final Quita más o menos Parecido Es más que nada Que la gente Que dice que Xanara's Bodyguard No es atacante Que lo ve un poco Que se puede utilizar De atacante Que te parece mejor De soporte Entonces es estupendo Pero se puede utilizar De las dos cosas Perfectamente En el caso Del grupal De Igbo Bueno Quita 31.000 Aquí sí que se nota Más ya la diferencia De daño De lo que es un atacante Puro de verdad A daño Porque además mete Drownet Que quitaría incluso más Y luego tiene utilidades Como Trade Disable Que está muy bien Tiene Te Salud y Te Bendigo Para potenciarse Son ataques distintos Pero al final La diferencia es 4.000 y pico Si le pones otras runas de fuerza En vez de una Le pones dos Aunque no es muy típico eso Lo normal es tener una No dos Pues a lo mejor La diferencia se agranda un poco Ya ahí no lo sé Tendría que comprobarlo Pero vamos 27.000 está muy bien Y luego pues tiene la opción esta De Arcane Great Wash Hace aquí la limpieza De efectos negativos Y pues te hace meter bastante En el caso del grupal De Igursus Pues quita bastante Como veis Vamos a ver el daño exacto Pero 27.000 No está mal Vamos 27.000 creo que es más o menos Lo que quitaba El guardaespaldas Lo que pasa es que El guardaespaldas Pues no mete quemadura Sino que puede meter Noqueo Que algunas veces Será mejor Y otras peor Y ya lo que me falta Es ver el maldito ataque especial Pero no me sale Tío Estoy aquí haciendo tiempo Digo a ver si me sale El ataque especial Pero no hay forma Mira que llevo ya Unos pocos de turnos Pero nada A ver Es un 5% más o menos Lo de sacar el ataque especial Pero que llevo aquí Un ratito Y que no hay forma De hecho me voy a llevar Aquí un rato recargando Porque no creo que este tío Me mate Y lo que quiero es que veáis Cuanto puede llegar a quitar De forma grupal Con el ataque especial puesto Que es básicamente Daño triple Vamos va a quitar el triple Y mira le sale el ataque especial A Emigbo tío Y no le sale A Xenonabodigan También os digo Que aquí estoy teniendo Bonus de nivel ¿Vale? Pero bueno Como los 3 están teniendo Bonus de nivel Porque está a nivel 117 este O sea le estoy sacando 13 niveles Y eso suma un poquito de daño ¿Vale? Quitarían los 3 Un poquito menos Pero realmente lo que estoy Haciendo es comparar Uno con el otro Si queréis comparar Vuestros monstruos Con los míos Meteros en el mismo nivel Que yo Contra el Grey Gold A nivel 117 Recordad que cuanto más niveles Le sacáis al enemigo Más daño tenéis Un poco casi que De la nada Y bueno a ver ¡Ah! Por fin me ha salido Un ataque especial ¿Vale? Aquí lo tenemos Battle Mage Form Este ataque lo que hace Es darnos un turno extra Daño triple Nos da toda la energía Creo y toda la vida O sea nos cura a tope Nos deja vamos Limpísimos En más creo que elimina Efectos negativos Lo de la energía Creo que me lo he sacado De la manga ahora que lo pienso Pero bueno Con el daño triple No tenemos precisión Como falla ahora Le meto un tortazo Aquí a Xenonabodigan Pero para que veáis Voy a hacer el grupal ¿Vale? Lo otro también se triplicaría Pero al final esto se transforma En 81.000 de daño Que está muy muy bien Imaginaros esto en PvP Os sale Conseguís el turno extra Metéis un grupal Y al final con un atacante Que solamente tiene Una runa de fuerza Que os ha salido Más o menos barato Porque es de lo más barato Que hay en la tienda de equipo Habéis quitado 81.000 a todos Y está tremendo O sea a mi me parece Muy muy bueno Que lo comparas con un Burro Gore Pues es peor Que lo comparas con un Emigbo Es peor Que lo comparas con Prince Charles Es peor Pero que lo comparas con General Nishan General Darmis Y la mayoría de atacantes caros Que hay en la tienda Y me parece mejor Ahora eso sí ¿Qué me parece mejor? Tetispet por ejemplo Que vale 1.500 O Seanaras Bodigar Como atacante Me parece mejor Tetispet Pero como es un pelín más caro Y yo de agua Ya tengo Emigbo Es por eso que he decidido Rankear un atacante de magia Ahí es ya donde tiene que entrar un poco Vuestro sentido de A ver Que es lo que os viene mejor Mirad también los libros Este pertenece al libro Spiritus Que yo estaba en la mierda No tenía nada del libro Spiritus Por lo cual mejor Pero bueno También podía haberme rankeado a Uriaspet Pero de nuevo es eléctrico Y tengo a Voltaica al 130 Por lo cual he buscado un poquito El elemento en el que estaba un poco peor Que era magia Por lo cual Digo aquí Venga un monstruo de magia Que puedo utilizar de dos roles distintos Si en algún momento Tengo un atacante fuerte Al 130 Pues cambio runas En Seanaras Bodigar Y tengo de repente Un soporte cambiando Una sola runa Gastándome 25 O 30 Tantas 35 gemas Creo que cuesta cambiar la runa De nivel 10 Por 35 gemas De repente tengo un soporte A nivel máximo En vez de un atacante Y bueno Pues con esto yo creo que no me falta Nada más que decir Sobre Seanaras Bodigar Espero que os haya gustado esta review Como siempre me podéis poner Por los comentarios Que review queréis que sea la siguiente Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!